¿Dónde se encuentra la gente más alegre? Vamos a ver dónde está la bumbina más alegre ¿Dónde está la bomba más alegre? ¿Dónde está? Levante la mano arriba Levante la mano arriba Levante la mano arriba Levante la mano arriba ¡Eso! ¿Dónde están las solteritas? ¡Ay! ¡Las solteras! ¡Los solteros! ¡Las solteras! ¡Los solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Feliz la gente! ¡Que están alegres! ¡Que están felices! ¡Y están dobando! ¡Sí! ¡No! ¡Si hay que no hay! ¡Si hay que no hay! ¡Los solteros! ¡Los solteros! ¡Eso! ¡Maricita Ricardo! ¡Te saluda Maricilado! ¡Qué pasillas! ¡Te saluda Maricilado! ¡Vamos a Leo Maricilado! ¡Que de ésta Essa! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Esto felicidad para toda la gente bonita que está disfrutando en esta noche para los triunfadores. En el baile de los disfrazaditos para el grupo de Chinitos Ecotama, saluditos. A unos, si irán, todavía seguimos. Hasta la metianoche vamos a estar acá. Gracias al gobierno comunitario de San José de Zarotal. ya mismo volveremos le damos tiempo para la cerveza le damos vida a la cervecita así que bienvenidos